hola qué tal bienvenidos al canal pues me fui a sacar del taller esta pieza que aún no estaba terminada y digo que aún porque esta pieza ya se terminó ya llegó a destino y no quería pasar desapercibido la fabricación de esta pieza que se hizo hace ya bastantes años atrás pero pues fue un pedido especial por una clienta que nos solicitó es una pieza capitonada con botones en cristales este su instalación es a la pared sirve como pieza de protección y decoración pero sirve de protección para una cuna porque no no protegería totalmente una cama individual en aquel tiempo la fabricamos mucho en color rosa con velo en beige y sacamos unas fotos que están viendo en los laterales y bueno pues ahorita se hizo en color beige beige aperlado muy muy suave el velo es beige pareciera que es blanco pero no y bueno no queríamos pasar desapercibido y que no se tuviera esta pieza en nuestros vídeos que que subimos ya saben dónde encontrarnos vía whatsapp 22 23 85 65 52 con envíos a toda la república mexicana gracias hasta la próxima